Con Amelia Sánchez, que es transportista y gerente de una empresa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué hacer este parón? ¿Por qué? Porque no estamos inconformes nada con todo lo que está planteando el gobierno y en especial tampoco estamos conformes con nuestra asociación, no nos está representando para nada. ¿Qué pasó el viernes que ustedes no pudieron votar? En principio entramos, se convocó una videoconferencia, más del 80% de los asociados no pudieron acceder porque se supone que se iba a votar si seguíamos con el paro o no y resulta que sí pudieron acceder los del transporte de viajeros, las guaguas. Ellos votaron que no y no nos preguntaron a los camioneros. Y ellos decidieron eso, mocar la vuelo directamente, sin consultarnos y sin decirnos nada. ¿Creen que es insuficiente el hecho de simplemente no pagar el 100% del impuesto? Deberían haber más cosas, ¿no? Por supuesto, nosotros no solamente reivindicamos lo de la subida del gasoil, también reivindicamos lo del tema del tacógrafo, que aquí en Canarias es ilegal porque no cumple las medidas la isla y nos están pasando una serie de multas por algo que no es ilegal. Entiendo que esas multas también son ilegales, pero aún así nos las están cobrando. Tampoco tenemos un túnel de frío para pasar la ITV de los certificados ATP. Tienen los compañeros que ir a Península, a Huelva o a Península, a llevar los camiones para pasar ese tipo de certificados. Si ustedes quieren o nos exigen un certificado, lo normal es que nos pongan aquí la materia para poder nosotros pasar ese certificado como una ITV en condiciones. También queremos a ver si nos podemos jubilar a los 60 años, si tenemos ya los 35 años cotizados. Si queremos, intentamos jubilarnos a los 60 años, porque un señor de 70 años sueño usar camión, pierde facultades al volante y eso no es una moto, es un vehículo peligroso. También otra de las reivindicaciones que tenemos es el tema de aquí de puertos, que en vez de hacer un cliente, antes hacíamos entre 4 y 5 clientes al día, ahora nos salen dos, entre las retenciones aquí que tardan en descargarnos y descargarnos. Las retenciones del puerto, la salida de la policía, la Guardia Civil, las retenciones del tráfico aquí en Canarias, es algo horrible. Y todo eso... Lo de la gasolina es solamente un punto de todas las cosas que necesitan. Por supuesto, porque es que se te va dinero por todos lados. Te asumieron el autónomo.